Así, bailando a Macarena, acá con nuestras chicas, las profesoras. Así, así. Así, bailando a Macarena, acá con nuestras chicas, las profesoras. Así, bailando a Macarena, acá con nuestras chicas, las profesoras. Come join me, dance with me, and all you family, dance along with me. Así, bailando a Macarena. Banda a Macarena, acá con nuestras chicas, las students. Banda a Macarena, acá con nuestras chicas. Banda a Macarena. Así que vamos a cambiar de ritmo